Hola, hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a este su canal José Vlog. Yo soy José de Dinero S3RD. Bienvenidos a mi canal personal. Familia, hoy les traigo unas recomendaciones muy importantes para mí que deseo que ustedes también puedan seguir estos canales porque ciertamente han cambiado mucho en mí y también quiero que ustedes también vayan cambiando su mentalidad y cambiando su visión y aprendiendo claramente como yo he aprendido de estas personas. Pero no sin antes recordarte que te suscribas a este mi canal José Vlog si no estás suscrito y que active la campanita. Y también en la descripción te voy a dejar junto a los otros canales este canal D&Shopper oficial que es mi nuevo proyecto, mi nuevo canal de YouTube conjuntamente con unos amigos y mi hermano estamos trabajando este canal. Este canal está especializado en compras online. Como vemos aquí ya tenemos unos videos, tengo la presentación y tengo cómo comprar los productos. Aquí te muestro cómo comprar los productos en eBay y todo este proceso de cómo compré el celular, a qué precio lo encontré, al mejor precio. Luego el unboxing y todo lo demás. Luego le vamos a hacer un revisado viendo todo lo que tiene las especificaciones y las funciones y todo eso y también otro unboxing que subimos hoy. Aunque este video ustedes lo están viendo un día después. Pero bien, es para que sepan que en este canal esa va a ser la temática. Vamos a comprar productos y le vamos a mostrar cómo se compran y luego le vamos a estar sugeriendo productos que ustedes pueden conseguir a muy buenos precios y ofertas. Así que este canal vamos a tratar de todos los días subirle contenido. Así como hacemos en este canal, aunque vamos a tener que bajarle un poquito. Bien, pero ya vamos a pasar al video, a las recomendaciones de los canales que les quiero recomendar para que sigan. En primer lugar está este canal de Yokoi Kenji Díaz. Es un conferencista motivador, la verdad, una excelente persona, un excelente orador. Unos mensajes, unos videos y una filosofía de vida muy interesante. Además, que esta persona, él es mitad japonés y mitad colombiano. O sea, es de padre japonés y madre colombiana y ha vivido en Colombia y también en Japón y ha sabido diferenciar el por qué los latinos somos como somos y por qué Japón, siendo un país que no tiene, por así decirlo, tantos recursos de riquezas naturales como nosotros, ese país hoy en día es una potencia mundial. Y básicamente él habla eso y da conferencias sobre las diferencias culturales y el por qué los japoneses son, sin duda alguna, potencia mundial. Y ciertamente todo muy interesante. Me encanta cómo él habla, cómo él explica la cosa y también es muy chistoso, la verdad que sí. Entonces, se los recomiendo. Todos los canales van a estar en la descripción para que los sigan. ¿Por qué yo hago esto? Porque gran parte de mi cambio, mi filosofía de vida, los negocios online, todas estas cosas, la mayoría han influido en YouTube. Aunque yo envíricamente aprendí lo que me ha dado más dinero que es el dropshipping, lo aprendí prácticamente solo, pero en cuanto al manejo de la educación financiera, la motivación y todas esas cosas, han sido a través de YouTubers, de personas que he seguido. Entonces, como dicen por ahí, dime con quién anda, te diré quién eres. En este caso, te digo, dime a quién sigues y te diré quién eres. Entonces, por eso, he hecho esta serie de videos. Creo que ya con este sería el tercer video que hago de esta serie, de mis YouTubers favoritos, donde yo te muestro los YouTubers que sigo para que tú también los sigas y puedas ver su contenido y así puedas ir cambiando un poco tu mentalidad, que realmente es muy necesario. Señores, no es tanto aprender a ganar dinero. A veces es más importante aprender a dominar otras cosas. Y muchas veces nuestra mente nos retiene mucho en cuanto a esto de generar ingresos. Así que, muy recomendado este canal de Yokoi Kenji Díaz. Ahora vamos a empezar al segundo. Es Dominguero. Dominguero es un joven. Ese no es su nombre real, pero es el nombre del canal. Es un joven que él es un chamaco que tiene mucha inteligencia en cuanto a los negocios. Él ha sabido utilizar muy bien estrategias de marketing. Él vive en Dubái. Actualmente está en China, haciendo contenido en China o haciendo negocio en China. Él tiene negocio con Bitcoin. Él tiene negocio de compra y venta. También se mueve en el mercado inmobiliario. O sea, es un joven que no llega ni siquiera a 30 años y es millonario. O sea, no estoy hablando por hablar. Es millonario. Y como es su vida, me gusta mucho porque es una persona sencilla. O sea, es una persona que tiene dinero para, ¿me entienden? Para lukear, para lukear. Para, como decimos nosotros, para frontear aquí. Pero es ciertamente muy humilde. Claro, tiene un estilo de vida, ¿me entienden? Como debería de tenerla. Pero no es una persona de andar fastameando. Y me gusta bastante como él hace los videos. Y sobre todo que en los videos él da muchas técnicas. O sea, no solamente es un contenido entretenido, sino que él hablando te da técnicas de todo lo que él ha hecho para tener el éxito que tiene. Entonces, ciertamente personas así es que tenemos que seguir. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que otro canal de mis youtubers favoritos es Dominguero. Así que, como les dije, todos los enlaces van a estar ahí en la descripción. Y ya por último, pero no menos importante, hace poco que estoy siguiendo a esta persona. Pero la verdad me encanta. Él tiene varios canales. Creo que él me ha ganado a mí. Tiene más canales que yo. Este joven tiene muchos canales. Y en este canal solamente tiene tres videos. Pero se los recomiendo. Miren, aquí tiene Salomondream, que es el canal en inglés. Solomundo. Tiene como seis canales, este muchacho. Pero la verdad me gusta bastante. ¿Por qué? Porque él es un joven. Es muy apasionado por los autos de lujo. Tiene, creo que son más de diez autos o doce, no sé. Bueno, si a ustedes les interesa realmente lo que es su vida con los coches y todas esas cosas, Este canal es del Solomundo. Y ahí ustedes van a ver coche por pipá, como decimos aquí. Él, esa es su pasión, esa es su vida. Y realmente, él tiene dinero para hacerlo. ¿Me entienden? Él es millonario. Y es increíble. Pero me gusta mucho su filosofía de vida. Pero este canal, el que te estoy recomendando, es Like Latino. Él aquí habla de motivación. Él habla de cómo inició, sobre todo este, el secreto para el éxito. Él habla de cómo empezó, de cómo inició, que inició vendiendo ropas y calzado en su colegio, en su escuela, en la preparatoria. Y luego de eso, incursionó un poco en el tema de televisión y todas esas cosas. Y hoy en día, él ha ganado mucho dinero vendiendo su marca. O sea, él tiene una marca de ropa, una marca de gorras. Y él da muchas, muchas ideas de cómo él hizo todo eso. Y con esas cosas, y siendo realmente inteligente en la inversión. Actualmente está invirtiendo en Bitcoin también. Eso ya deja algo que decir. Él ha conseguido mucho dinero. O sea, estamos hablando de que este caballero, los coches que tiene, son coches que cuentan miles y millones de dólares. Y él puede, o sea, puede comprarlo porque es su pasión. O sea, le gusta eso. Y aunque quizás muchas personas piensen que es algo ostentoso, pero no. Me gusta ver su video por eso. Porque realmente es lo que, no es lo que el dinero pueda darnos. Sino es lo que, lo que estas personas que tienen dinero realmente. Porque a veces nosotros pensamos que eso que tienen dinero, que andan por ahí fantameando, es porque, ¿me entienden? Porque realmente tienen dinero. No, muchas veces eso es una pantalla, una ilusión para que las personas piensen que realmente tienen dinero. Pero es muy interesante ver a personas que son multimillonarias y ver su sencillez. Y ver cómo te explican las cosas. ¿Entienden? No es como nosotros, muchas veces que trabajamos por internet y ganamos, qué sé yo, mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil, quince mil dólares en internet con algún tipo de negocio. Y no te dicen cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona lo que tiene es ambición. Y piensa que si comparte contigo lo que él está haciendo o lo que le está dando beneficio, él va a dejar de recibir beneficio. Más sin embargo, personas como este joven que tiene millones, él comparte todo lo que él hace y ciertamente es muy interesante. Entonces, les dejo estos canales en la descripción para que ustedes los sigan. Y también les voy a dejar el canal de DiexChope para que me ayuden ahí. Vamos a ver si llegamos a 100 en esta semana ya, a 100 suscriptores. Y nada, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que la pasen súper bien, que la pasen en familia este domingo. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bendiciones.